Acá lo vemos, también se vienen acercando un amigo en un vallito cabonero y en los taumas allá. Y por ahí viene Jorge Baccarini, Flavia Meriteni y Dana Baccarini. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, paren, paren, no se hagan las resabiadas. ¿Ustedes tienen novio? Están medias espelotadas, son viudas cargadas. No las quiere nadie, ¿qué pasa? No son feas en todo, ustedes se han... Parate un poquito fuerte. Esta chica que está delante es la que tiene un fin de ser hoy o mañana la compañera de pieza de vela. Todavía no está definido. Y esa chica amarilla, la media entusiasmaba a un chico de Roque Pérez que tampoco es buena persona. Bueno, ahora pueden seguir. Che, bueno, parate un poquito más a la familia de Baccarini. Más allá de la relación que tengamos, esta tropilla estuvo ganando el entrevero de tropillas el año pasado para la rural de Saladillo. Y hace poquito tiempo, no mal, hace poquito allá los pagos de Albiar también ganaron un entrevero. Así que bueno, todavía mantienen la cultura, la tradición y nuestras cosas. Así que los tienen amontonados como hormigas en un carozo el pato, che. Así que bueno, gracias por venir, che. Cercero, sonar de un tajo que al aire corta raudales, dominando tus aguales al sonar de un alato. Así que... Bueno, hermano, gracias por estar, che. Gracias por venir y gracias por estar con nosotros, eh. Mira que el amigo que no va a tenerlo, todo con un pelito raro, eh. Ahí lo tenemos a Masachési, che, eh. El amigo Masachési. Esa la nena tuya, en cualquier momento te dice el sueño y vas a ver las copas pagas, lo hace, ¿no? Romador y el silencio. Yo tengo la hija de que mi hija que está acá atrás, antes no me pagaba las copas nadie. Me dice que va a tomar el abuelo. Yo nací de la gran puta. Acá se viene acercando el veterinario Cantón, don Miguel. Padre Agustín Rocheri. Parate, hermano. Parate, Agustín. ¿Cómo andás? El amigo Garillo también. Lo presenté un día en un baile, ahí vi a un mamado y me dice, es decir, que es pierna, dice, toca mal y canta pa' la mierda. Tenés razón. Julián Padrí. Padrí, ¿cómo estás, hermano? Una alazana, ahí lo vemos, se viene acercando también. En un colorado, en una alazana, ahí lo vemos, y en un paso raro, paso medio acertado. Así que bueno, dice, mezcla de pampa y de cielo nacido para el camino que trasunta tu destino, ansia infinito de vuelo, siempre remontando vuelo, bajo los dialones magos, entre tristezas y halagos de tu rodar consecuente. Sos un centauro viviente, cruzando todos los pagos, vas y vas por los caminos, dedicándote en derroche, sos un pedazo de noche, entre puñados de estrellas. Con las canciones, más bella la pampa quiso adornarte. Por eso, para alegrarte, paisano y gaucho recero, el chingolo y el jinguero se trenzaron a cantarte. Mario, Marito Salló, hablar de Mario Salló es hablar de un tradicionalista, hombre coleccionista y que anda siempre con estas pichas tan camperas y tan de la época. Ahí lo vemos Mario Salló, parate que vamos a hacer un pequeño comentario. Un emprendedor, ahí lo vemos, de pasadores cortos, vos corregimos unos, los estribos de la época porteños, es igual que las escuelas son porteñas, ahí vemos la estribera cuadrada con un rosetón por la mitad y con unas matras muy viejas, Marito. Escuchame, Marito, ese juego de cabeza es un juego de anillos. Es un juego de anillos, sin reñor, de los juegos antiguos hasta que hay uno de los enfrentados. Gracias, gracias por estar, muchas gracias por estar. Gracias, gracias. Y cerrando el desfile, Miguel, nuevamente, la gente de los pagos de Toledo, la tolderense, la toledense, así es el nombre, Miguel, eh. Estas son la gente que cierra el desfile y son los que estuvieron a cargo de la organización del desfile. Así que nos vamos a despedir con un fuerte aplauso. La ciudad, dice Toledo, estuvo de fiesta en el grato aniversario, en su día de cumpleaños, donde estuvo lo presente, el público, el intendente y toda la comitiva, gritarle a todos los que vivan con este firme campero. Les dejo mi corazón, yo me llamo un carrilero, gracias. Se van despidiendo la gente de los pagos de Toledo. Y dice, yo ya me voy despidiendo de esta fiesta machaza. Son los hijos de mi raza, pechando la tradición. Yo les dejo en la ocasión un fuerte apretón de mano. Les dice, Hernán Velasco, hasta la vuelta, paisanos. Muchas gracias. 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 Gracias.